¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. ¡Gracias! Señoras y señores, nos enorgullece informarles... que los programas del día de hoy están disponibles en los puestos al lado de las zonas de acceso del estadio. Seguramente serán un buen recuerdo. ¡Gracias! 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 La cantidad de espectadores de este partido fue de 71.550. La cantidad de espectadores de este partido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Di María Entran Número 21 Número 18 Gol de Argentina Convertido en el minuto 82 Número 21 Cambio en Argentina Número 19 Lo reemplazará Número 20 Número 18 Chau. Se van a jugar 6 minutos de compensación. Se van a jugar 6 minutos. ¡Gracias!